Gwyneth Paltrow revela que habla todos los días con su ex-marido, Chris Martin. La actriz ha hablado sobre la estrecha relación que tiene con su ex-marido y cuenta su luna de miel en familia. Gwyneth Paltrow, que volvió a pasar por el altar el pasado mes de septiembre de 2018, desveló el miércoles 16 de enero que pese al duro divorcio que tuvo con Chris Martin, padre de sus dos hijos y componente de Coldplay, su relación ha ido mejorando y está muy orgullosa de ello. Creo que hemos logrado ser realmente una familia, afirmaba, Chris es un amigo muy cercano. Lo veo todos los días, le hablo todos los días. El divorcio fue muy difícil, pero creo que ves en los niños que lo superaron, por lo que estoy orgulloso de nosotros. Realmente lo estoy, confesaba la actriz. Cumplimos con nuestro compromiso de poner a los niños en primer lugar, sentenciaba Gwyneth Paltrow y Chris Martin se casaron en 2003 después de llevar varios meses de relación. Pero en 2016 anunciaban su separación debido a estar desconectados el uno del otro. Fruto de esta relación nacieron sus dos hijos Apple y Moses. Luna de miel muy moderna. La actriz, que con trabajo matrimonio con Brad Falchuk en septiembre de 2018, decidió pasarla a la luna de miel en las Islas Maldivas, pero de una forma muy diferente. Los recién casados decidieron llevarse a toda la familia al completo incluidos unos amigos de la pareja, donde se pudo ver la buena relación que se procesan Chris Martin y la actriz ya que el cantante también estuvo presente en estos días acompañado de su novia Dakota Johnson. Fue una luna de miel muy moderna, afirmaba la actriz que se convirtió en la gurú del estilo de vida que toda mujer divorciada quisiera tener, además en la entrevista que dio Alif with Kelly and Ryan se pudo ver lo feliz y entusiasmada que estaba por su vida.